Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Tomy Jerry vamos a darle amigos ya se la saben apuesta máxima empezamos con 1800 le damos de apuesta máxima el bonus está bueno está de 500 pero hacen falta dos luces amigos para que lo llegue a soltar ese bonus así que vamos a ver si conseguimos prender esas luces amigos y tratar de conseguir que suelte el bonus ese de 500 y pues obviamente intentar sacar ya se la saben el Tom el Jerry premio ahí de 600 con esa estrellita bastante bueno y amigos por poquito llegaba el Tom mira por cierto me estoy fijando amigos ya se prendió este otro foquito de acá ya solo faltaría uno para que falte poco para que suelte el bonus una campanita vamos amigos se viene el Jerry se viene el Jerry cual irá a salir sale el Jerry de abajo pero lo tenemos en apuesta máxima mira nomás 1800 pesotes amigos premiazo bastante bueno que acaba de soltar tenemos 2900 2700 ya con esta tirada pero vamos a ver si logramos sacar el Tom mira nomás esa me la va a pagar al doble 600 pesos amigos ahora si empezó a soltar premios la Tom y Jerry amigos esto se puso bastante bueno eh mira nomás 3300 vamos vamos si vemos que de plano ya no quiere soltar mejor no retiramos se viene sandía irá nomás 600 mira tenemos 3720 yo creo que si le llegara a 4000 pesos amigos con eso me retiro y no arriesgo más vamos a ver qué pasa sale 60 pesitos tenemos 3300 vamos vamos 2940 me queda ahí está el Tom amigos ahí está el Tom ya salió el Jerry ya salió el Tom 2940 tenemos nos va a pagar con las medianas 900 pesitos no está nada mal con eso llegaríamos a 3840 cerquita de los 4000 pesos amigos vamos yo creo que si se puede vamos a seguirle 60 pesitos no más vamos 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 mira nomás amigos con eso le llegamos a los 4000 pesos 4000 20 vamos a jugándola esos 20 pesos a ver vamos a ponerle de 2 4 6 8 10 12 14 16 16 pesitos al tiro 4 a ver si logramos doblar ahí está amigos doblamos serían 12 bueno vamos a darle nos baja poquito de los 4000 pero ahorita recuperamos ahí está 20 pesitos sale mira ahí ya tenemos los 4000 cerrados yo creo que el premio que salga lo vamos a intentar doblar son 4 pesitos no más pero bueno se recupera o no se recupera nada pues no se recuperó amigos nos quedamos con los 4000 pesotes cerrados un premiazo bastante bueno así que amigos hasta aquí va a quedar este video se puso bastante bueno empezamos con 1800 recuperamos bastante de lo que perdimos en la bobo esponja y pues nada amigos espero que les haya gustado el video si fue así ya se la saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si ves que si yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós